El rumor es cierto, hace bastante tiempo un grupo de amigos, de conocidos, comenzaron a pensar esta posibilidad. En primer momento me había negado, pasan los meses, seguimos conversando con un grupo de amigos, con gente conocida hasta de otros partidos, y me decían, si vos haces todo lo que haces sin un cargo, imaginate cuánto mejor sería hacer eso con un cargo, sería más fácil. Así que, pensándolo, estoy dispuesta a esto, a la candidatura, a la precandidatura. ¿Como diputada? Como diputada provincial, sí. ¿Cómo ves a la UCR hoy a nivel provincial? No me quiero ir a nivel nacional, quiero quedarme acá en la provincia. Parada frente a una interna que parece que no se va a poder eludir, porque no se baja nadie, o hay muchos nombres dando vuelta, y ninguno por lo menos dijo, bueno, yo me bajo. Veo a una UCR muy fortalecida. La Unión Cívica Radical tiene el diagnóstico de lo que sucede en esta provincia, y para ese diagnóstico estamos buscando propuestas. Creo que la UCR realmente debe encabezar esta fórmula 2023. Yo no puedo ser objetiva y digo que el candidato del consenso debe ser Martín Berongaray. De todos modos, con respecto a esto de que hay tantos candidatos, de que hay como un silencio todavía, si bien es inminente esta cuestión de que hay que armar las listas, de que no falta nada, considero que estos candidatos que ya se han lanzado, que tienen como corresponde ganas de ser y dan todo por ser, por ahí deberían levantar el teléfono, llamarse, sentarse y comenzar a limar esas cuestiones para decir, bueno, coincidimos que este es el candidato, que este acompaña al candidato, cómo va a ser la fórmula para adentro y para afuera. Vos sabés que Imardí Maguera, el Brahma, dijo, creo que el UCR tiene que tener un gesto, como yo lo tuve en 2021, que bajé mis aspiraciones, fui segundo en la lista de Daniel Cronenberger, y hoy espero ese gesto del UCR. Que me acompañen y que yo pueda encabezar, porque él dijo, voy a ser candidato a gobernador. Legítimo lo que expresa Martín Maquieira, de todos modos creo que la situación, los candidatos actuales no son los mismos, la realidad que tenemos hoy no es la misma a aquella de ese momento, con quien él ha pactado y arregló ese acuerdo, digamos, para esa fórmula. Hoy hay otros candidatos, hay otro escenario, y él también lo sabe porque lo vivencia, porque también trabajan en su fundación y trabajamos todas las fundaciones, como te decía, entonces creo que es un barajar y dar de nuevo.